Hola amigos, me encuentro aquí en Nitro Llanta, están lanzando una nueva marca que se llama FATE de llantas y con Rodrigo que nos va a contar un poquito qué es lo que tiene y qué características tiene esta llanta. Buenos días, ante todo, bueno, lo que te puedo contar de FATE básicamente es una empresa que nació en Argentina hace más de 70 años, que es una empresa local con una familia argentina que empezó a desarrollar en ese momento lo que era una fábrica de telas engomadas, de hecho de ahí se desprende el nombre, que es fábrica argentina de telas engomadas, por eso se llama FATE, que con el devenir del tiempo fue adaptándose a lo que solicitaba el mercado y en alguna época donde la escasez de neumáticos fue de un proceso de largo, la fábrica empezó a comprar tecnología y empezó a desarrollar neumáticos. En una primera instancia compró tecnología de Estados Unidos, americana, General Tayo. Bueno, nosotros como grupo empresarial hemos venido buscando una nueva marca que se adapta a las necesidades del mercado y vimos que FATE es la compañía ideal para este tema, con sus 75 años de experiencia y con lo que representa la marca, creo que es el producto necesario para el mercado ecuatoriano y para todos los productos que se comercializan en el país. ¿Qué es lo que le caracteriza a Nitro Llanta? Bueno, creo que lo que nos caracteriza es el servicio, el servicio personalizado que damos a nuestros clientes, tenemos una gran variedad de productos y ofertas, la variedad de llantas, tenemos desde llantas gigantescas, OTR, pasando por camión, llantas de auto, camioneta y de moto, entonces básicamente somos como un supermercado de llantas y que aquí cualquier cliente va a poder encontrar lo que necesite para cualquier vehículo. ¿Cuántos años tiene en el mercado? Bueno, como grupo empresarial tenemos ya 20 años en el mercado y Nitro Llanta tiene 12 años ya en el mercado. La invitación a que la gente siga confiando en Nitro Llanta y para que vengan y donde están ubicados. Listo, estamos ubicados en el parque industrial de la ciudad de Cuenca, vengan, visítenos, conozcan el producto FATE, comprueben las bondades del producto y los servicios que nosotros vamos a hacer.